estamos en el local de a lslb en un bien cansados del mercadito esta vez fue en torre futuro me caí todo un lugar donde montón de empresas y emprendedores van a mostrar sus productos y se hace una feria una vez al mes bien muy interesante en las cuales compramos un licor de mochi de también agarramos este pequeño pastel que se ve en delicioso al comerse de chocolate realmente un jabón y esto cuando solo vi me encantó como lo he hecho lo hicieron unos salvareños para que vean que buena calidad en el salvador y nosotros como a lslb estuvimos mostrando tecnología ruinos mostramos impresiones 3d estuvimos vendiendo unas cuantas piezas ahí si ustedes quieren llegar van a un mercadito aquí en diciembre el 19 y 20 estén pendientes y nos vemos en el próximo adiós y